Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo video informativo del grupo N64, esto realmente lo podría comentar el martes que viene en el propio video de desarrollo, pero he pensado lo siguiente, como son bastantes cosas vamos a comentarlas en un video aparte, yo que se, a ver si os mola. Bueno, sobre todo porque es información que se ha obtenido de los distintos devclass, ya sabéis que ahora están jugando una partida multi jugador al DLC nuevo del EU4 y pues a lo largo de los dos streamings que ha habido de momento pues se han visto cositas que no se habían anunciado o no se habían visto con tanta claridad como en los diarios de desarrollo, entonces bueno pues diversos posts en los foros y en Reddit, etcétera, pues han recopilado estas imágenes, así que las he sacado, voy a echarles un vistazo, algunas ya las habéis visto, pero bueno, por si acaso pues también las repasaremos un poco, las suelo poner en Twitter y comentar un poco que es lo que se ha visto, por si la gente la quiere ver, así que es seguirme en Twitter, suele estar en el cuadrito de arriba como todo, como el Twitch y por ahí, pero bueno, yo por si acaso insisto un poquito en ello pues para que seáis conscientes, ¿no? En fin, vamos a comenzar, estamos viendo aquí, si no me equivoco, la pestaña del papado, la verdad que esto ya se vio, ya lo vimos en el diario de desarrollo, quieras que no, es el nuevo árbol de misiones del papado, por esto, fijaros aquí abajo, eso es importante, una de las novedades del DLC es que salen estos escuditos abajo de la pantalla de las misiones, esto es porque si tenemos vasallos y hacemos clic en esos escudos, pues podremos ver las misiones a las que tienen acceso nuestros vasallos y supongo que también en el estado de las mismas, si no me equivoco, pero bueno, ahí está, es una de las novedades de, bueno, un papado que ya lo vimos en el último diario desarrollo, pero ya sabéis que se centra especialmente en, bueno, unificar Roma y luego hacer cosas religiosas, como no, es decir, llevar la fe, por ejemplo, a China o Japón, tenemos la posibilidad de aliarnos con un reino por, bueno, no, eso era Roma, si no me equivoco, pero bueno, luchar contra los herejes, expulsar a las ligas, formar ligas y acabar colonizando un montón de países como Levante, por ejemplo, colonizando, quiero decir, conquistando, pero bueno, ya sabéis que hay poquita diferencia en, no, en verdad no hay poca diferencia, así se me colonizará conquistar, pero bueno, ahí están las misiones del papado, por si les queréis echar un vistazo, pues más tranquilamente, por si acaso no habéis visto el árbol, ¿vale? La gente que queréis ver que veis este vídeo. Vamos con los siguientes, la nueva interfaz de la religión católica, lo estamos viendo aquí como España, bueno, pues bastantes cositas que ver al respecto, nos lo van a explicar en principio más en profundidad en el diario de desarrollo de la semana que entra, ¿vale? Bueno, veis que la influencia papal es bastante más pequeñita, en general se ve bastante más pequeña, el deseo de reforma está aquí, esto si no me equivoco es el impuesto papal, de papal tije o algo así, creo que se traducirá como diezmo papal o algo así, los poderes eso no ha cambiado, bulas doradas, pues si hacen una bula dorada para alguien, y lo interesante aquí es que va a aparecer el concilio de Trento, que es de cara a la contrarreforma, y va a haber dos formas de enfocar la contrarreforma, una más conciliadora con los reformados, que tendrá pues sus bonus aparentemente, y una más dura con los reformados, ¿no? Que supongo que es lo que históricamente sucedió, que bueno, supongo que acabará pues llevándonos llevando a guerras entre ellos, ¿no? Entre católicos y protestantes, como es de esperar. Bueno, estos creo que ya se habían visto en general, pero bueno. Aquí tenemos un vistazo más detenido a la fe Cusita, es la nueva pestaña que va a tener acceso a la fe Cusita, en principio nos la enseñarán también, nos hablarán de ella en profundidad este martes. Pero bueno, la fe Cusita, que ya sabéis, fundada por Jan Hus, o Jan Hus, en Bohemia, lo que ahora sería un poco la República Checa, pero más grande, con montañas y dando por culo al sabro imperio. Pues bueno, aquí algo así como los proto-reformados, una especie de fe reformada muy muy temprana, y que aparentemente, pues aparte de ser distinta al catolicismo, pues entrará, entiendo, dentro de las fes protestantes, y parece que va a ser ganando poder de la iglesia, va a ser la iglesia de Bohemia en este caso, va a ser ganando poder, y aparentemente seleccionaremos hasta cuatro reformas, ¿vale? Cuatro reformas con poder de la iglesia, que bueno, supongo que serán tochillas, entiendo, si solo puedes seleccionar cuatro, pues que serán bastante potentes, sobre todo porque es un país que tiene que sobrevivir durante bastantes años hasta que estallen las guerras de religión, y durante bastantes años, son bastantes años, o sea, pensad que aquí estamos en 1450, y ya existe la fejusita, y las guerras de religión, pues probablemente ya es la segunda era del EU4 y todo, o sea que tienen que aguantar solos bastante bastante tiempo. Bueno, en principio nos lo explicarán, como digo, más en profundidad esta semana, esperemos que lo cuenten ya en este diario de desarrollo, y veremos qué tal. Vale, aquí el árbol de Italia se ha visto también, no es excesivamente grande, pero tenemos que pensar que este es un árbol que está disponible una vez fundemos Italia, ¿vale? En el que has fundado Italia, y eres un país importante. Entonces ya empezarás con estos focos desde abajo, unas misiones bastante romanas, al fin y al cabo, la vuelta a las legiones, guerras cálicas, se ha rehecho también un poco todo el tema de las guerras itálicas, así que va a haber ahí una cosita, unas mecánicas interesantes, con bonus a mercenarios, etcétera, está chulo. Y a España, reclamar nuestra herencia latina, frontera en Anatolia, Tierra Santa, invadir Egipto, aliarse con Etiopía, para tener un aliado en la zona, bastante, bastante chulo, las cosas como son. Y que, bueno, es otro de los árboles que, si no me equivoco, están de pago, ¿no? Van a ser de pago, así que interesante si queréis haceros con el DLC. Aquí hay un, como decirlo, un easter egg que se ha encontrado, no sé si esto estaba ya disponible en el, no sé si está ya disponible en el juego base, no lo tengo el todo claro, me lo diréis, ¿vale? Pero es que si tenemos las ideas de calidad y de exploración, cuando queremos seleccionar la política común que tienen, que es la de sistemas de suministro superior, pues hace aquí una referencia al juego I3, ¿no? Dice, suministrar a las tropas en las tierras extranjeras nunca es sencillo, gracias a Dios, hemos aprendido algunos trucos para hacerlo mucho más sencillo. Para conseguir más detalles, por favor, mirad Hearth Fire on 3 para ver cómo hacer un sistema de simulación de logística sin ningún tipo de fallo. Así que, bueno, una pequeña broma, no sé si está ya disponible en el juego base o es un teaser de la... o es algo que estará en la colección de parche, pero bueno, una pequeña broma que se ha permitido tener los desarrolladores de cara al... bueno, dentro del juego, o no quieras que no, como digo, no sé si en el juego base está esto ya. Vale, los siguientes son las misiones de Suiza, creo que no se han enseñado todavía, ¿vale? Estas son misiones, ahora no sabría deciros si de pago, ¿no? Solo tenía que ver yo mismo mi otro vídeo y ahí están, ¿no? No son muy grandes tampoco, pero bueno, Suiza igualmente un país, pues, que al menos ahora tendrá algo de mecánicas únicas, parece ser, pues podemos consolidar las tierras de Suiza, expandir la Guardia Suiza, que ya sabéis que es una compañía de mercenarios que va a tener acceso exclusivamente el papado, compañías mercenarias, protegerse contra Austria, integrar las tres ligas, no sé, avasallar Génova, reorganizar la confederación, el final de los Habsburgo, convención de Génova, esa referencia, está guay. Entonces, bueno, interesante, ¿no? Este árbol de Suiza, como veis, no es excesivamente largo, porque creo que no va para abajo, ¿vale? Aunque hay una barra a la derecha, puedo dar la sensación de que va para abajo, pero creo que esto es todo el árbol de Suiza. Suiza que se juega principalmente por sacar el logro de... de tener como toda Europa, pero menos las provincias con acceso al mar, si no me equivoco, así que... pues eso, si queréis jugar con Suiza para sacar ese logro, quizá ahora sea más sencillo gracias a este árbol de misiones. Así que, bien. Bueno, el siguiente árbol, la siguiente novedad, perdón, creo que también lo hemos visto, es el nuevo Sacro Imperio Romano, la nueva pestaña. Vemos los incidentes, el que está en marcha ahora, que tiene tres fases, está ahora mismo con el destino del campesinado. Cuando termine el destino del campesinado y salga otro, pues aparecerá aquí, ¿vale? No es que haya solo tres incidentes en toda la partida, sino que va a haber varios, que tienen varias fases y aparecen reflejadas. Sigue estando aquí la Liga Católica, la Liga Protestante, hay más electores, ¿vale? Hay hasta ocho electores. Interesante eso. La utilidad imperial, cuál es la fe dominante, ¿vale? Los príncipes que hay, ¿no? Y las ciudades libres, que también va a haber más a partir de ahora. El siguiente, los mercenarios, esto también creo que se ha visto, las compañías de mercenarios, pues el tiempo que tardan en salir, qué tropas los componen, cuánto valen, cuál es el mantenimiento de las mismas, cuánto manpower tienen, si se quedan sin manpower, pues dejan de ser tan útiles, etcétera. Perdón, no se está viendo bien la imagen. Y este es el mapa de reclutamiento, ¿vale? Ahora los mercenarios van a variarse en función de su origen, en función de la cultura que los reclame y un poco en función, pues, del dinero que cuesten, ¿no? Si son más caros, pues obviamente van a ser más potentes. Van a ser compañías de mercenarios, estilo Crusader Kings y estilo Imperator Rome, así que bueno, ahí lo tenemos. Aunque bueno, no se va en el mapa como en Imperator Rome. Cosa que creo que cambiará en el futuro por reducir el ruido visual que hay un poco en el juego a veces. Aunque no tanto en este como en, yo que sé, Joy 4, por ejemplo. Y aquí lo último que se ha descubierto, o que se ha filtrado, o que, bueno, esto claramente como veis es del stream. Ahí está DDR Jake, que es Gevivo. Y bueno, es que hay una nueva institución. Ahí la vemos abajo. Es la institución de industrialización. Esto suma a una más, pues, el total de instituciones que había. Va a estar orientada a cada late game y se ha especulado si van a alargar un poco la fecha de... De que dura la partida. No lo podemos usar de momento. Sinceramente, estaría guay si alargan lo que puede durar la partida. Aunque muy poquita gente llega al final de una partida EU4. Pero bueno, si te estás planteando una conquista mundial, unificar el mundo religiosamente, cualquier cosa del estilo. Cualquier logro en general, viene bien tener más tiempo, ¿no? Salvo los que están limitados en tiempo. Como el de Big Blue e Bob, el de Francia, etc. Pero bueno, una nueva institución que, sinceramente, es una mecánica que a mí no me mola mucho. Por aquello que te dejas cada cierto tiempo una pasta. Pero, en cierto modo, también es algo más realista de llevar todo el tema de las tecnologías. Pero bueno, supongo que esto es un buffo, quieras que no, el tema del maná. Que, más criticado menos, es algo muy nuclear de EU4. Y que, bueno, veremos qué bonus nos da, ¿no? A ver si nos la enseñan. Claramente es algo muy de late game. Lo cual está bien, que lean algo más de gracia en late game. Pero justamente esta no es una de las características que a mí más me emocione, ¿no? El tema de las instituciones. Así que veremos exactamente qué incluye. Y bueno, como ya sabes, como todo, pues más posibilidades de quedarse atrás tecnológicamente. Hay que dejarse una pasta en conseguirlas. Hay que meter focos. Más microgestión también. Cosa que en late game no sé si apetece mucho. Sinceramente, así que, bueno, no me alegra mucho particularmente. Pero veremos efectivamente qué es lo que trae, ¿no? Por ejemplo, el feudalismo. Y vemos que te da un líder extra sin mantenimiento. Así que cada una te trae una cosita, ¿no? Así que veremos qué trae la industrialización. Y nada más, chicos. Esto es un poco el conjunto de teasers. Y cosas que se han filtrado. Como digo, algunas ya se habían visto. Pero bueno, era un poco por recopilar. Y así, yo qué sé. Si alguien entra y no se ha enterado de otras, pues un vídeo como más completo, ¿no? Y nada más, chicos. Mañana quiero hacer una partida multijugador con suscriptores. Con todos vosotros. Aquí sí que apuntar. Mi idea es abrir la partida en torno a las 4 y media y hacia las 5 comenzarla. Estar jugando 2, 3 horas. Si va bien. Creo que no coincide con ninguna partida multijugador de nadie. Bueno, ahí me ejercé mañana, creo. Uf, esto es un 2-1. Tengo que cambiarlo ahora. Pero bueno, avisaré por Discord. 100% seguro. Dando todos los detalles. Y por Twitter también. Etcétera. Así que nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.